Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, ¿qué va a hacer su gobierno para recuperar el dinero de los ciudadanos que ustedes usaron para rescatar a la banca? Muchas gracias. Por tanto, fue una decisión muy positiva. Ahora estamos pendientes de cuando se produzca la privatización de lo que todavía es banca nacionalizada y las ventas del Saret para ir recuperando algunos de los recursos que hemos puesto para sanear el sistema financiero español. Gracias. Bueno, hoy sí me ha respondido usted a la pregunta, pero me sorprende la respuesta. Según usted, es muy positivo regalar 40.000 millones de euros de los contribuyentes a los bancos. Tres de cada cuatro euros que se utilizaron para esas ayudas se lo han regalado ustedes a los bancos. Ustedes saben lo que significa esto para muchas familias españolas a las que los bancos no les perdonan sus deudas, a las que los bancos incluso les han desahuciado de sus viviendas. Permítame, porque usted ha hablado de 2012, recordar algunas cosas que ustedes dijeron. Usted afirmó aquí, en sede parlamentaria, el 13 de junio de 2012, cito literal, se trata de un crédito que va a devolver la banca. El señor De Guindos, que hoy no nos complace con su presencia, afirmó… Sí nos complace con su presencia. No le había visto, señor De Guindos. Afirmó usted, señor De Guindos, aquel mismo 13 de junio no tendrá coste para los ciudadanos. Y la señora vicepresidenta dijo en una rueda de prensa en el mes de agosto, cito literal otra vez, el objetivo básico y fundamental de la reestructuración del sistema financiero es que no cueste ni un euro a los contribuyentes. Bueno, de aquí se extraen dos conclusiones. La primera, que ustedes mintieron. Pero esto no es una novedad. Ustedes mienten desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero es que hay otra conclusión más terrible. Ustedes no cumplieron con su obligación. La obligación de un Gobierno, cuando presta dinero, es recuperarlo. Porque no es su dinero, señor Rajoy. No es el dinero de ustedes. Es el dinero de todos los ciudadanos españoles. Y con esos 40.000 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Le pongo algunos ejemplos. Con 40.000 millones podríamos multiplicar por cuatro la hucha de las pensiones. Con menos de la quinta parte de lo que ustedes han perdonado a los bancos, se hubieran podido evitar los recortes en sanidad. Con la mitad del dinero que han regalado a los bancos, se podría haber mantenido la inversión en ciencia entre 2009 y 2016. Señor Mariano Rajoy, ustedes no solamente han mentido. Ustedes han demostrado ser unos incompetentes. Gracias. 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 Gracias.